¡Suscríbete al canal! Y un partido de estos que se traba, que se pone cuesta arriba Sí, ha sido un partido de segunda, auténtico, de segunda jugada, de juego directo Y bueno, había que ponerse hoy el mono de trabajo, yo creo que el equipo se lo ha puesto Apenas nos han generado ocasiones, como bien dice, y nosotros también que nos ha costado bastante generarlas Y bueno, yo creo que había sido partido de empate, ellos se habían puesto por delante una sensación desafortunada Y bueno, yo creo que al final hemos conseguido algo positivo Y ahora pensar ya en el Lugo, el viernes el Arcángel de nuevo conseguir la victoria Sí, de nuevo tiene que ser un fortín, de allí se tienen que ir pocos puntos La media que llevamos es buena y por lo tanto hay que hacer lo bueno la semana que viene este punto Sumando los tres en casa